¡Eh! ¿Qué pasa, Agmar? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, os presento, señor X, señor Camellos. No puedo dar nombres, no siento. Una que te quejará, chaval. Te traigo clientes de calidad, ¿eh? ¡Para que luego digas! Por cierto, tú y yo hablaremos, ¿eh? ¿Me debes una? Yo estaba pedo y quería probar. Pero por probar. Y los tíos, pues, no me van. Es cusatio non petita, cusatio manifesto. ¿Qué? Que me querías comer la polla. Omar. Este es mi amigo, Omar. Ander. Va a mi clase, pero no es uno de los líderes del futuro, afortunadamente. ¿Te dejaba la chaqueta? Encantado. Igualmente. Me suena a tu cara. Pues a mí la tuya no. Andrés, ¿has dicho? Ander, Ander. Tú, Román, ¿no? Gracias. Y quiero besarte delante de toda mi espoteca como tú. Y no quiero mirar por encima del hombro cada vez que me acercó. Pero soy un firme libre contigo, joder. Y no quiero irte. Y no quiero estar contigo, ¿no? Besarte. Para acabar lo que empezamos. Además, si te vas, no vas a saber por qué te doy. Porque no es mi edad. Y lo del tenis te tiene rayadísimo, ¿no? ¿Por qué no lo dejas? Mira, si dejo el tenis, mato a mi padre de un disgusto. ¿Te parece mentira? La gente no se more de disgusto. No es eso. ¿Pues sabré lo que haces tu hermano? Pasa Peruga y come rabos. ¿Cómo están los chicos? Porque son mis amigos. No estamos juntos. No va a pasar, Ander. Ni hoy, ni nunca. Porque te vamos a hacer un montón de tiempo. Porque no puedo. Y no sabes ya demasiada gente. Y lo sabes hasta mi hermana, tío. Y tú no conoces a mi familia. Y se enteran. Y los matas de un disgusto. Yo creía que nadie se me ha dado un disgusto. ¡Que me suelta! ¡Que no me duele! ¡Que no me duele, Guzmán! ¿Qué te crees? ¿Que eres el único al que engaño? Llevo años mintiendo. Años. Tengo práctica. ¿Qué haces hablando? ¿Qué haces hablando? ¿Qué, gilipollas o qué? Mola, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué te importa? Me importas tú, imbécil. Te quiero, Joder. ¿Tú qué eres? ¿Eres un amigo de nadie? ¿Eres un amigo de nadie? ¿Cómo se puede hacer? A mí solo me apetece estar contigo. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cómo se puede hacer? I wish we could be like mad